Oh no, oh no, oh no, hey yeah Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, 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 oh Tú eres el animal y yo soy el metal Me voy a acercar y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh ya, ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Estoy intentando parlo sin ningún aburro Dispacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Tan, tan despacito Quiero desnudarte a besos despacito Tengo las paredes de tu laderito Decerle tu cuerpo a todos manuscritos Lluve, 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 lluve Quiero ver bailar tu pelo Quiero ver tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Y te acabe sobrepasar tu zona de peligro Hasta provocar tu grito Y no olvides de eso a mi chido Si te pido beso me darlo Yo sé que estás buscando Llevo tiempo intentándolo Más distrito habitándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace matar Sabes que ya me vas a buscar un animata Prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo frío, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Lo que resalicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y aquí esta belleza es un tropecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Oh yeah Pasito a pasito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si tú estás conmigo Pasito a pasito a pasito Quiero respirar cabezos despacito Tengo las paredes de tu laderito Y al cerrar tu cuerpo al topar un grito Chube, 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 chube Quiero me bailar tu pelo, quiero ser correcto Que le enseñes a mi boca Tu lugar en el favorito Pasito a pasito a vencer Déjame sobrepasar sus horas en el peregrino Hasta provocar sus gritos Y que olviden esto a vencer Despacito Vamos a ver una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten al bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito